de los creadores del pinche pelotudo hoy en el Nicobatic Channel traemos Paje Paje uy que más suena eso Paje Chonica o Page Page Chonica Chonica bueno Paje Chonica y vamos a analizar este juego a ver que nos han creado esta vez y aunque ya viendo esto me imagino más o menos de que va a ir oh japonés 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 a ver es zona demo es analizaremos este juego ¿qué coño es esa? ¿Caperucita roja ha vuelto? One upon a time eh tengo un master en Monopoly es bien el loco de la colina una buena historia lo primero es jugar al Call of Duty e ir a tocarse las pelotas al bosque entonces apareció una señora con un arroz un poco extraña quería quitarme mis cuentos yo le dije eh ni se te ocurra tocar mis cuentos que te torteo la face y la señora pues menos quería guinar claro me puse triste entonces después por la noche fui a buscar a esa pelotuda y no la encontré fui a la librería busqué información sobre esa puerca busqué busqué y busqué y busqué y busqué y seguí buscando pero la puerta estaba loca y me tomé un zumo de pera oh yeah cincuenta horas después encontré un libro rojo estaba puesto con un ¿candado? dije eh en ese libro hay algo lo cual pues cogí una cizalla y corté el candadito ¿qué nos encontramos dentro del libro? no lo sabemos solo intenté abrirlo con mis gafas imaginarias y se abrió dije oh dios mío like like a classifier y Tyler el libro intentó comerme las pelotas pero no le dejé salió como una cara sonriente y dijo que él me ayudaría a encontrar a la pelotuda que me robó las hojas me crean un natato ¿cómo coño sale de un libro eso? entonces le dije ¿quién eres tú? para quitarme a mí mi libro eh soy el poder del libro he venido a ayudarte llevo encerrar en ese libro muchos años oh muchos años me parece estupendo ¿y qué cojones haces en un libro? oh es tope tope eh solo contradice cojones entonces dejé el libro en la estantería para meter a ese pinche pelotudo en el libro otra vez pero me puse sonriente miré al libro y le dije ahí te quedas Junju pero pero ese libro me dio energía un poder que no puedo explicarte ahora cierro los ojos y veo lo que piensas tengo magia poderes que nunca antes había tenido oh yeah ¿y me fui a hacer la misión? ¿qué coño es todo esto? no press to skip vale vamos a dar a press to stick porque yo no sé inglés tanto ¡ojo! nivel básico training ground training ground training ground venga ¿de qué va este juego? de momento me van a contar la historia del libro me gusta la musiquita türk puedo moverme la derecha o la izquierda y puedo saltar si lo requiere ahí tenemos unas pantajas oh la 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 me gusta la musiquita sí R2TAL no quiero hablar contigo no me caes bien porque ese cartel no está bien pintado aún así bienvenido GRAR CAPTURE IS AN IMPORTANT FETURN TISO,00,00 LE LLE LLE, L1 Hago algo Aaaaandda, mira, tengo que coger las letras Eeeeeeee Eeeeeeee ¿ya tengo que coger las letras estas? Nooo R1 auto capture todas las letras finales y tu relace tu, 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 no entiendo nada ¿sabes? ¿debo escribir algo ahí? ¿debo poner pinche brotudo? vale, pues yo sigo para delante, sin problema soy como un duende extraño no entiendo muy bien ¿qué cojones va esto? más que nada, porque creo que estoy andando hacia delante y y vuelven a salir los mismos paneles ¿no? soy un duendecito me gusta caminar por el bosque checkpoint, vale, hemos pasado eso checkpoint es realmente difícil, he matado muchos monstruos me han disparado bombas, coches, de todo ¿qué coño es eso? ¿hola? mi puta madre un globo, un globo, un tentáculo me han dado vale, ¿ahora qué? ¿ahora qué? ah, dicen ¿ahora qué, tío? ¿qué hago ahora? vale, las botas están ahí abajo voy a cogerlas de alguna manera aquí no, botas, botas boladoras, por favor botas boladoras tío, ¿qué hace? ¿por qué no coge las botas? coge las botas, cojones no me seas pinche, no me seas pinche no seas, tío coge las botas L1, bajete, boas el L1 se hace un pajote ¡uh! lo que ha dicho ro, 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 ser ¿vale? ¿y ahora qué? ¿cómo coño cojo las botas, tío? ¡eh! ¿cómo cojo las botas? diferente es diferente con las botas puedes hacer diferentes efectos por ejemplo respeto boladoras deseo que falle más rápido y usar doble jump doble jump doble saldo el saldo en la boda determina el respeto activado ante la duración respeto requiere minimal 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 para activar activar bien, me estoy rayando, tío ¿qué cojones es esto? ¿qué es que voy a ponerte la botas ya? me cago en todo, ¿eh? me cago en todo coge las botas, cabrón ¿se da el pause? ¿no? retun tubase, no no, no coge las botas, cojones este tío es tonto, ¿eh? en serio no coge ni botas ni nada, tío ¡vamos! ¡yup! 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 ¡mata ese pinche brotudo! vale, no coge botas, no coge botas es normal que no coge botas ¿cómo se dice botas en inglés? a ver, lo pone aquí bots, ¿no? ¿no? ¡ah! usas bots, usas bots ¡eh, cojones! bots, ni que podas mira, esta ya tengo las botas ¡y! ¡y! vale, saltamos los peces bien, bien no sé cómo le he dado, si te digo la verdad solo sabemos que seguimos adelante, cuchico ¿qué cojones es esto? ¿pinchos? ¡oh! ¿en serio? eso es como un calamar con un globo en la cabeza es algo extraño vale, seguimos subiendo ¿este qué hace? ¡oh! 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 mayormente traducido al español en castellano es si te pica el sobaco te rascas si te pica las pelotas te rascas dale a estar y vuelo al principio ¿es una tuerca? bien una estrella, bien la luna, bien otra estrella, bien ahí está diciendo que puedo jugar con dos jugadores ¡uuh! ¡uuh! ¡corre! ¡se quiere! ¡corre! ¿y ahora? vamos a hablar con el pinche este get you age open up the pink fire 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 vale, que abras los ojos porque viene... viene el coco y te comerá no me jodas que ha quitado la boda no me jodas otra vez verás ahora o no me jodas otra vez ¡ah! pinche wey vamos para abajo pinche wey porque has muerto no pasa nada soy un soldadito que renace vale ahora vamos a ver vamos a ver eh 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 vamos vamos mierda yo quiero las botas tío ¿como hago? ¿te puedes creer? ¿había que dejar apetado esto? no, había que dejar apetado esto ¿no? ¿como era tío? se me ha olvidado ¿como era tío? se me ha olvidado apol le vamos a llamar apol apol no sé poner las botas tío no sé lo he puesto antes de coña pero ahora no sé Uy, qué coño es con eso Ya me voy a bajar aquí otra vez Ahora Bien, bien, creo que ya sé cómo se... Joder, el puto oso ese de los cojones Vale Vamos a tener que saltar a este cabronazo Uff, uff, uff Uff, mira el rey león Ah, chau, guay, me he viajado Me he viajado un lala Oh, me ha pasado la misión Me llaman el pinche pelotudo Ay, en mi pueblo Bueno, nos vamos a pasar primer nivel Bueno, bueno Prefere tu yeh to barrier Spacility Enjubay, chau Dice que... Que le ayude a rescatar a Ezequiel a su novia Que es muy difícil Y que hay someguere No sé lo que someguere La probabilidad de que te ataquen Es muy alta Mmm... Si ves que te atacan Puedes una patada en las pelotas ¿Ok? Yo te ayudo, hombre Ten cuidado si pierdes un euro Porque a veces se convierten en dos euros Vale, tomo nota Intermission Ahora estoy como en un poblado raro, extraño No sé, Trials Ah, aquí tengo que elegir la misión No sé, no Ballwood Through out Ballwood Through out Safe Stage You give stage Inter Training row ¿Qué coño es Trials? Training row La música es relajante No me jodas que venía a mi posilio otra vez Sí, tío Esto es lo mismo No me jodas Marcelino ¿Qué has hecho, Marcelino? Sí, porque esto es lo mismo Bueno, no somos tan personaje de volver otra vez a hacerlo Vamos a ir a una nueva Porque ir ahora mismo es tontería Hay que ir ahora por aquí Si no puedo hacer nada ¿Y este qué quiere? Nada ¿Y este? Para que jugar Vale, esos son los controles Salvar Y la misma misión de antes Pues creo que ya se ha acabado esta demo Sinceramente, Kuchikuch Este juego Es, ¿cómo te diría yo? El peor juego de todos los que he jugado En todo el canal En toda mi vida Y en todo Y No entiendo nada de este juego Bueno Ha sido No me gusta Ahora Si a ti te gusta Se respeta, eh, chiqui Pero a mí me hace mucha gracia He jugado mucho mejores que este juego Vamos a ver Lo bueno y lo malo ¿Qué es lo bueno de este juego? Tú míralo ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es bueno aquí? ¿La música? Sí Los marcianitos son graciosos Entre comillas Lo malo Está en inglés No, no, no No se sabe exactamente Qué hay que hacer A lo mejor luego está bien A lo mejor es un rato Pero Lo que es la demo Haber puesto algo mejor No sé La mejor pantalla Pero la demo es fatal, eh Fatal No, no No me convence Y a ti ¿Qué te parece este juego, Kuchikunch? Puedes dejarlo en el cuadro de comentarios No olvides darle like Suscribirte Y Compártelo en Twitter Hasta aquí Esta demo Extraña Rara Que para mí Voto negativo ¡Ojo! Para el creador del juego ¡Ojo! Un abrazo, Kuchikunch Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao